En alrededor de 80 comunidades de tierra caliente, la pobreza se ha acrecentado en los últimos dos años, junto con el desempleo. Churumuco, Huacana y Arteaga, que son los municipios donde hay comunidades pesqueras, en alrededor de 80 comunidades la pobreza se ha acrecentado en los últimos dos años. Esto quiere decir que la producción pesquera en el embalse ya no es suficiente, pero además estamos viendo que el desempleo va a un aumento, las necesidades de los pobladores son mayores, los pescadores han incrementado, como lo dijimos en esa ocasión, y bueno, es muy preocupante la situación. La producción de pescado decayó en un 80%. Yo creo que del 86, que fue la mayor producción que ha tenido el embalse, a la fecha ha decrecido en un 80%. ¿Cuánto estaban más bien en promedio produciendo y cuánto se está produciendo? En aquel año, en el 1986, que fue el mayor potencial que se alcanzó, se estaban capturando más o menos 30 mil toneladas, ahorita no llega ni a las 4 mil, 5 mil toneladas anuales. La pesca ya no es una actividad que genere beneficios para la población y 5 mil personas están en pobreza extrema. Pues mire, es que ahorita es grave, el día de ayer estuve precisamente en dos comunidades y me decían que nada más pescaron 15 pescados, 15 pescados para 10 personas, entonces es muy lamentable y la pesca ya no es diaria, es cada tercer día, cada cuarto día, entonces es severo lo que está pasando, y bueno, esto agrava la situación no solo nada más en alimentación, sino también en la vivienda, en la cultura, en el desarrollo, en el campo, la verdad es que no hay alternativas de empleo. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.